¿De quién lo sembró algún día? Nadie sabe y nadie dice Pero creció con el pueblo y aquí aferró sus raíces Es el viejo compañero y testigo silencioso Que guarda en sí la memoria bajo su tronco leñoso Dicen que un río le acaricia en su profunda morada Que contiene la laguna que antes aquí se posaba Tiene la edad de mi pueblo y profundas cicatrices Y sus flores de esperanza alegran los tiempos grises El árbol de los amigos confidente, fiel y bueno Que igual les escucha a todos temores, amores, sueños Que bajo su sombra abriga con su ternura de abuelo Que se despoja de sí Para emprenderse de nuevo Él le vio cambiar el rostro a la plaza y sus fachadas Viejas casas coloniales vieron retoñar su alma A su rededor jugaron todas las generaciones Morada de muchas vidas y guardián de tantas noches Su fronda se mece al viento y los vientos van cambiando Ha enfermado y se ha repuesto por el amor de unas manos La cedrela está en el centro donde aún nos encontramos Se despide al que no vuelve Bien viene al recién llegado El árbol de los amigos confidente, fiel y bueno Que igual les escucha a todos temores, amores, sueños Que bajo su sombra abriga con su ternura de abuelo Que se despoja de sí Para emprenderse de nuevo A veces desnudo al día Es un poeta lejano Que escribe en el aire ardiente Todo es alegría y es llanto Y desgrana al aire frío Sus duros frutos de palo Para agradecer la tierra Con su silencioso canto El árbol de los amigos confidente, fiel y bueno Que igual les escucha a todos Temores, amores, sueños Que bajo su sombra abriga con su ternura de abuelo Que se despoja de sí Para emprenderse de nuevo